En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, un judío que era religioso, un fariseo, se acerca de noche a Jesús por temor a lo que podría pasarle si los demás judíos supieran que va a ver a Jesús. Y le declara, Maestro, nosotros sabemos que vos venís de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que vos hacés si Dios no está con él. Entonces Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo le contesta lo mismo que le contestaría cualquiera de nosotros, que no sabemos nada de Dios. Y le dice, ¿cómo puede ser que un hombre siendo viejo pueda nacer de nuevo? ¿Acaso va a entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero el que no naciere de nuevo, no podrá entrar en el reino de Dios. Luego, más adelante, Jesús le dice, de la misma forma que Moisés en el desierto, cuando había la plaga de víbora, levantó una víbora de bronce, para que todo aquel que era picado por una víbora, levantara sus ojos y mirara a la víbora de bronce y fuera sanado y no muriera. De la misma forma iba a ser puesto el Hijo de Dios, levantado en un madero, para que todo aquel que lo mirara fuera sano y no muriese. En esa declaración, en esa noche con Nicodemo, Dios, Jesús mismo, dio las claves para entrar en el reino de Dios. Primeramente para ver el reino de Dios y luego para entrar en el reino de Dios. El nacimiento de nuevo tiene que ver, no con nuestra carne, sino con nuestro espíritu. El nacimiento de nuevo no tiene que ver con lo que nosotros somos en este momento, sino con que pueda morar en nosotros el espíritu mismo de Dios. Es necesario que nosotros levantemos nuestra mirada y podamos ver a Jesús clavado en aquel madero para entender de que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que muriese de esa forma, para que todo aquel que le crea sea salvo. No se pierda, más tenga vida eterna. Es totalmente necesario. Yo nací un 11 de octubre de 1966, hace 50 años, pero ese fue en mi nacimiento, en mi carne. En algún momento de mi vida me di cuenta de la existencia de Dios. En algún momento de mi vida reconocí a Cristo clavado en esa cruz como algo real, como algo tangible. En aquel momento pude creer que aquella conversación de Jesús con el Codemo existió, de que Jesús, un hombre como yo y como vos, fue de noche por temor a las burlas o a las consecuencias de ir a ver a Jesús. Y se encontró con aquel Jesús. No sé si Nicodemo aceptó que Jesús era el Hijo de Dios o no, pero en aquella noche yo acepté en mi corazón y el Espíritu de Dios puso amor en mi vida, puso gozo, puso paz, dejó, hizo que el temor se terminara, que la angustia, que la resignación, que la derrota fueran unas constantes en mi vida y puso amor, gozo, paz, esperanza. En ese momento nací yo de nuevo y dejé lo que había sido para hacer, para perseverar en el camino de Cristo. Aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es necesario que crezcamos día a día en el conocimiento de Cristo. Es necesario primeramente para poder ver el reino de Dios que nazcamos de vuelta. Vos y yo tenemos la necesidad de nacer en el Espíritu, ya no en la carne porque ya hemos nacido. Para poder ver es necesario que nazcamos de vuelta. Para poder entrar es necesario nacer de nuevo. Y si vos no has nacido de nuevo es porque muchas veces has escuchado de Dios pero no has oído con tu corazón que ha pasado de largo la palabra. Jesús es real. Jesús no solo murió en aquella cruz y estuvo colgado en ese madero sino que lo bajaron de ahí, lo enterraron y luego resucitó al tercer día y así lo vieron todos sus discípulos que salieron por el mundo entero a predicar a Cristo. Y hoy con el paso del tiempo todos los discípulos de Jesús estamos llamados, estamos comisionados, estamos mandados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura porque no hay en el mundo nada más bello que vivir en Cristo. Si vos no has experimentado ese nacimiento sos un religioso igual que fariseo, igual que Nicodemo que a pesar de que vas a tu iglesia no has conocido a Cristo. No dejes que pase así. No dejes que siga pasando así. Llega un momento en el que vos tenés que escuchar, tenés que creer, tenés que nacer de nuevo y entonces tus ojos serán abiertos y podrás ver el reino de Dios y entonces vos mismo podrás entrar al reino de Dios. Si no es así, te insto que leas en la Biblia y escuches la palabra de Dios porque la fe que te permitirá ver el reino de Dios viene por el oír con atención y el oír con la palabra de Dios. Dios te bendiga. ¡Gracias!